El Madrid se levanta y dice goodbye Le van dos aquí como todos no hay Dicen que estás acabado pero no lo creo Y es que me enamoro cada vez que te veo Empieza el partido y lo que yo quiero Es marcarlo en volar Barça pero yo no puedo No puedo siempre fuera de juego Y más triste me pongo cuando empiezan con ese Tiki 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 Demasiado tiki 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 Si yo presiono por la izquierda tocan pa' la derecha No sé lo que nos pasa cuatro nos acaban de clavar Tiki 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 Demasiado tiki 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 Si yo presiono por la izquierda tocan pa' la derecha No sé lo que nos pasa cuatro nos acaban de clavar Fuera de juego pero fallo por si acaso Casi que asisto pero en offside por un paso Y aunque lo intente al final no tiene caso Le doy despacho y mira que golazo Offside Nos ganan y le doy de vuelta pero tapa ñagi y otro offside Pero dime cómo hacer nos vendaron en el Bernabéu No ganamos ni con Modic ni Vinicius ni Kike Mbappé Y ahora el Barça de Flick nos deja atrás Y más triste me pongo cuando empiezan con ese Tiki 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 Demasiado tiki 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 Si yo presiono por la izquierda tocan pa' la derecha No sé lo que nos pasa cuatro nos acaban de clavar Tiki 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 Te veo Empieza el partido Y lo que yo quiero Es marcalón Vuela el Barça Pero yo no puedo No puedo Siempre fuera de juego Y más triste me pongo Cuando empiezan con ese Chiqui 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 Taporri Niagui 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 Yo presiono por la izquierda Tocan pa' la derecha No sé lo que nos pasa Cuatro nos acaban de clavar Tiki 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 Demasiado Tiki 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 Yo presiono por la izquierda Tocan pa' la derecha No sé lo que nos pasa Cuatro nos acaban de clavar 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 Cuatro nos acaban de clavar